Por primera vez en la televisión argentina todos te mostraron el iPhone 5 Pero ninguno te lo trajo, te lo mostró, para que manipules, para que veas como es Bueno, Fede Ini lo logró Fede, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Está todo ahí? ¿Está todo el equipamiento? Mire, a ver, la abrimos hace un ratito A ver, a ver, a ver Esta es la caja del teléfono más deseado del momento Que por supuesto, bueno, salió el día viernes, ustedes bien lo saben Y acá tienen todavía con sus plásticos intactos al iPhone 5 Este es el teléfono que Apple sacó el viernes Récord absoluto de ventas, dieron cerca de 2 millones en 24 horas Y fíjate, acá tenemos, vamos a abrirlo en vivo Tiene el teléfono No, mejor no, espere Mientras que vamos a tener otra cosa que viene de la caja Este es el teléfono Cuando uno abre esta caja, esto es lo que se llama unboxing A la mayor parte de los fanáticos de la tecnología Nos fascina esto de ver qué tiene adentro Primero los auriculares nuevos Nuevos auriculares después del primer iPhone 2007 Que siempre sonaban horribles Venían en el iPod también O sea, va más allá del diseño Exactamente La calidad ha aumentado Esto ha aumentado Todavía mucho no podemos probar porque está calentito, calentito Sí, sí, claro De 3 a 4 semanas de espera hay para poder tener el iPhone 5 Vamos a ver otro de los cambios que tuvo Aunque no lo crean, esto causó conmoción Este es el nuevo conector El nuevo conector para el iPhone que hace que todos los accesorios que tenía para conectar el teléfono El dock, para poner los parlantitos, todo eso no sirve más Gracias a esto se llama... Ah, para, para, para Ay, qué fácil Esto es que es una conexión universal ahora Todos van a tener eso Claro Y lo anterior no sirve Esto viene acá y lo importante es que no importa si lo conectás de un lado o del otro A diferencia del USB, vos lo podés enchufar de ambos lados Pero no tiene reverso Claro, no tiene reverso Y vamos a lo que la gente realmente quiere ver Vamos a sacar esto de acá Y sí Qué momento, aparte de un grosito nuevo Mire La parte de atrás de vidrio Despacito 112 gramos Mire lo que es definito Acá vamos a agarrar por ejemplo un iPhone 4 Y vamos a comparar, no sé si llegan a distinguir Ah, es un poquito más alto El grosor, a ver, es más alto Tiene el mismo ancho Es exactamente igual La pantalla es más larga Vamos a prenderlo acá Pero por primera vez desde el primer iPhone de 2007 Este tiene una pantalla de 4 pulgadas Desbloqueamos Es realmente muy rápido el nuevo iPhone Y una de las características que tiene es que la cámara también fue mejorada Tiene un cristal de zafiro ahí para que no se raye Las máquinas cuando fabrican este dispositivo Eligen entre cerca de 700 partes para que encastre perfectamente acá Es muy, muy liviano quizá lo que más impresiona a la hora de Fíjense, vamos a abrir la cámara Realmente muy rápida No, sonreí Abuso Realmente muy rápida la cámara Dispara varias veces también Exactamente Se van a hacer varios disparos consecutivos Mirá Y como le contaba Este teléfono tiene entre 3 a 4 semanas de espera Está totalmente agotado Es el primero que se muestra en la televisión argentina Hasta donde sabemos Al menos en un noticiero Acá lo estamos viendo Y lo que viene es con la última versión El iOS 6 La última versión del sistema de Apple Que hace que tenga cosas como el sistema Siri para poder hablarle Los mapas que tanto se los ha criticado últimamente Y lo más interesante es que este en este momento está funcionando con un operador argentino ¿Por qué? Voy a bajar el teléfono un segundito Una cosa que se contaba y que se sabe es que utiliza este pequeño chip llamado NanoSIM Acá tenemos AT&T que es uno de los operadores que lo tiene en el exterior Es más chiquitito que el microSIM Que es el más chiquito que se vende hoy en Argentina La gran pregunta era ¿Cómo así? ¿Iba a funcionar en Argentina? Si le poníamos... Si se cortaba, si se adaptaba Este que tenemos acá Está funcionando con un operador local Es más, espero que no me suene el teléfono y no me llame nadie Pero esto va a ser conmoción en Argentina con lo que acabas de decir Bueno, a ver El iPhone 5 puede usarse en la República Argentina En este caso Si es uno desbloqueado Después más tarde Porque esto, a ver Lo acabamos de abrir hace un ratito Lo acabamos de sacar los plastiquitos Acá en Telefino Noticias a las 13 Y a las 20 Les vamos a contar muchísimo más Sobre este dispositivo que ya hace, digamos No solamente hay colas Hubieron colas Sino que es difícil de conseguir Cotiza en cerca de... En algunos sitios de venta por Internet Arriba de los 1500 dólares Pero la verdad es que no lo tiene casi nadie Debe ser uno de los primeros que ingresa al país Muy liviano Un diseño muy interesante Cambio del iPhone 5 4 que es más pesado Inclusive La primera pantalla de 4 pulgadas Para un dispositivo iOS O digamos un iPhone Desde que salió El marquito tiene una terminación envidiable A ver Es una joya eso Y súper delicado Guarda que no se te caiga Porque... No, no, bueno Porque teníamos problemas Teníamos problemas con Fran Un abrazo a Fran Que es un gran amigo Que nos está viendo seguro Un gran fanático de estos dispositivos Esto está pulido Tiene vidrio Y tiene esta terminación que les contábamos Que son escaneados con cámaras muy potentes Cada una de las partes Para poder llegar a estos teléfonos Y encajar perfecto Que no exista ni la más mínima Es casi un elemento de relojería Vos sabés que las mujeres estaban muy entusiasmadas con esto Y yo tenía como recursos así Pero en Argentina no funciona Olvídate El chip es más chiquito Olvídate Ahora con esto Ya está Hay que inventar otra cosa O sea, esto funciona en Argentina Esto funciona en Argentina Hoy a las 20 vamos a dar más detalles Sobre cómo Cuándo Por qué Cuánto Y muchas cosas más Pero el primer iPhone 5 Lo tenemos acá Lo estamos compartiendo Este hermoso día Junto a ustedes Gracias por haber sido los primeros Amigos No, por favor Siempre un placer Acá en Telefone Anticias Ustedes ya lo saben